Mantengan la calma, por favor. Puede que noten un ligero cambio en el entorno. No teman, todo forma parte del plan. El Supernido Sangriento está cerca. Es el sitio donde comenzó la invasión, el punto más antiguo y corrompido del planeta. El Ark se defendió, pero los demonios acabaron por arrollarlos. El Supernido Sangriento El Supernido Sangriento ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas, hay que hacer que la transición de nuestros amigos a su nuevo mundo les resulte todo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríb! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hacen falta dos la vez más para abrir el paso. Búscalas. 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 A veces la evolución necesita un empujoncito. Y aquí en la UAC nos gusta la evolución. Búscalas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El nido será destruido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!